La coordinación del curso realizada por el doctor José Ignacio Rivas Flores de la Universidad de Málaga ha sido el primer curso propuesto en el proceso de formación en el marco del programa de innovación curricular y formación docente aprobado por el Consejo Superior. Bueno, realmente fue muy interesante, muy interesante, no solo por el desarrollo de la propuesta de temas y problemáticas que tuvieron lugar en el desarrollo del curso, sino también por el debate y la discusión que se generó en el ámbito propio de lo que, bueno, de alguna manera lo que refleja lo que es el aula universitaria, ¿no? La reflexión, la discusión, el debate, las distintas posturas explícitas y, bueno, que refieren a distintas perspectivas y paradigmas. Así es que realmente fue muy interesante con presencia de profesores de las cinco facultades y, bueno, todos muy implicados en las temáticas y, por supuesto, muy comprometidos en este proceso de innovación curricular. Bueno, este programa continúa con dos actividades previstas para el mes de octubre. Este curso se va a articular, no es una continuidad en sentido lineal, se articula y se van a retomar porque este curso con Rivas Flores de algún modo planteó cuáles son las tendencias de las políticas académicas internacionales en relación al currículo universitario, ¿no? Bueno, ahora, esa problemática a partir de un curso que va a estar coordinado con el doctor Germán Canteros, que va a ser el día 26, 27 y 28 de octubre, bueno, esa misma problemática, esto es, la cuestión de las políticas y ver al currículo en el contexto de lo político, lo vamos a hacer más situado en nuestra realidad de país y de la región latinoamericana. Así es que, bueno, esa va a ser la continuidad del programa de formación para la innovación curricular. Pero también, para el día jueves 12, vamos a llevar a cabo la continuidad del taller que hicimos hace unas semanas antes sobre la elaboración de los PIMEG, que es la convocatoria realizada expresamente para que las distintas facultades organicen los grupos de trabajo para la innovación curricular, que es nuestra expectativa comenzar a trabajar y desarrollar en estos dos próximos años.